Hola que tal amigos de TV Cúcuta, saludamos a todos nuestros televidentes quienes siempre nos acompañan en todas y cada una de esas transmisiones que realizamos a través de TVCúcuta.com. Me encuentro en compañía del gremio de taxistas de Cúcuta quienes tenían del día de hoy programado una protesta a la hora cero en contra de la inseguridad y de la piratería, pero que fue aplazada para el próximo 3 de mayo. Estamos con Juan Carlos Basto, el presidente, quien nos va a explicar los motivos y pues va a dar a conocer la situación de ustedes. Hola que tal, buenos días. Sí, muy buenos días para ustedes, para todos los televidentes de TV Cúcuta. Se postergó la hora cero que teníamos convocado para el día de hoy, ¿por qué? Porque debido a los cierres que hay del ciclismo a nivel nacional que hay acá en la ciudad de Cúcuta, tampoco querríamos afectar la ciudadanía nosotros haciendo más cierres, porque la ciudadanía tiene que salir a trabajar también, igual que nosotros. Entonces, postergamos esta hora cero para el día 3 de mayo. ¿De qué se trata la hora cero que tenemos? Se encuentra la piratería en carros particulares, motos y las plataformas tecnológicas como Indriver. Yo sé que ahorita en los medios de comunicación van a salir los Indriver a publicar porque esos son los que más publican. Nosotros también hacemos como colectivos, ¿por qué? Porque es que no es culpa del gremio de taxistas ni culpa de nadie, es culpa de los alcaldes salientes, corruptos, que nos incrementaron el parque de automotores en la ciudad de Cúcuta y por eso nosotros mismos pedimos pico y placa, porque ¿qué ciudad pide pico y placa? Nosotros mismos, porque no sabemos por dónde andar y también la contaminación ambiental que hay es muy grande. Entonces, por eso nosotros como gremio pedimos pico y placa también. Es una lucha que todos ustedes han mantenido con las autoridades, con todos los entes competentes y pues también con la competencia para poder solucionar este problema de la piratería. Sí, la semana antes de Semana Santa tuvimos una reunión con el alcalde, el secretario del área metropolitana y el secretario de tránsito y tocamos unos ciertos puntos. Esos puntos se tratan de que nosotros queremos atacar la piratería en carros particulares, las motos, las plataformas, que es lo que le compete a tránsito. Y lo que le compete al área metropolitana, ya estamos dándole resultados a esos. Lo que le compete a la Policía Nacional, que excelente labor que están haciendo en estos momentos, trabajando de la mano con nosotros. El día jueves fue atracado un compañero en la zona del Salado, donde lamentablemente fue cortado por la altura de la nuca, los dedos. El día sábado fueron atracados cinco taxistas en las horas de la noche, uno en la avenida del Río. Ese mismo sujeto nos hizo el doblete y nos atracó otro en la zona del terminal, porque se nos montó en un taxi y nos lo atracó también. El otro fue en la zona de Pizarro, uno en la zona de Navarrogol, otro en la zona del Callejón. Y el día de anoche estaba atracando uno en la zona de Pinal del Río. Y gracias a la oportuna reacción de mi capitán Angélica, mi mayor Molina y mi intendente Medina, se logra la captura de este sujeto, que está recién salido de la cárcel, ya 25 días de haber salido. Y tiene muchas entradas por lo mismo, por hurto y por lesiones personales. Hemos visto una foto que circula del presunto atacador. Sí, es el que nos ha ocasionado más que todo los robos y la lesión a nuestros compañeros. Anoche tuvo cuatro denuncias de cuatro compañeros que fueron cortados por él en los atracos. ¿Se preparan ustedes para la próxima hora cero, este 3 de mayo? Sí, claro, nos estamos preparando porque es que la verdad, pues, las autoridades correspondientes que les tienen que hacer el trabajo de la piratería, de todo esto, no lo están haciendo como ven, porque la verdad, pues, nos está afectando muchísimo en el trabajo. Ya la gente, pues, toma, son plataformas, que de igual manera, pues, son servicios que nos están yendo a nosotros. Entonces, queremos pedirle al gobierno que nos colabore, nos ayude, porque nos están abandonando con esto, donde nosotros pagamos muchos impuestos como servicio público. Entonces, pues, queremos pedirle el apoyo y que nos colaboren con eso y no nos dejen morir, porque es que ahora, la verdad, el servicio de taxi se nos está yendo y nosotros estamos optando por prestar otros servicios que no nos corresponden, porque para eso hay bucetas y todo, pero entonces las plataformas nos están, esto, acaparando todo. Y no es el hecho, porque es que, como le digo, los servicios de taxi pagan muchos impuestos aquí en Colombia, como para que otro servicio de plataforma venga y se nos meta y nos hagan eso. La piratería y la inseguridad, dos razones fundamentales para que el gremio de taxistas protesten este próximo 13 de mayo. Bueno, esa es la información que registramos desde este punto céntrico de la ciudad de Cúcuta. Sandra Núñez, informando para TV Cúcuta.com.